El reloj de la guerra. ¿Lo solucionamos de hombre a hombre? Sin revolveres. Sí. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! He sido Alguacil de aquí mucho tiempo y me han contado muchas historias, pero le aseguro que esta es la mejor. Le dije la verdad, Alguacil. Fue así como ocurrió. El juez llegará dentro de unos días y se lo podrá contar a él. ¿Alguacil? ¿Qué desea, Quinn? Me enteré de lo que le ocurrió a Leggett, así que por eso vine a contarle todo lo que sé. ¿Qué sabe? Él y Leggett no se llevaban bien. Pelearon cerca de mi establo el día que se marchaban a Sacramento. Voy a hablar de esa pelea y de otras más. ¿Se enteró de que dijo que mataría a Leggett? ¿Es cierto, muchacho? Sí, sí. Es probable que lo dijera mientras ambos estábamos dándonos golpes. Estábamos alterados, Alguacil. Bien, ya lo explicó Quinn. Así que, ¿por qué no sigue comprando ganado que es su negocio? Yo me encargaré de esto. Quise cumplir con mi deber, Alguacil. Gracias, ciudadano concienzudo. Alguacil. ¿Diga? ¿Puedo enviar un telegrama? ¿A quién? A Ben Cadbright en Sacramento. Puedo enviarlo si lo escribe y además lo paga usted. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué Leggett amenazó con un cuchillo? Siempre estábamos peleando, usted lo sabe. Sí, lo sé, pero pelear es una cosa y matar otra. Sí, es cierto. ¿Por qué no quiso usar el revólver? No lo sé. Quizá no quería hacer ruido. ¿El ladrón de caballos? ¿El indio fue el único que te vio? Solo lo vi a él. Es el único que puede probar que no lo asesine. ¿Cómo era? De mi estatura, mi peso. Y tenía el pelo largo. Llevaba una camisa azul con las mangas cortadas. Y un cinturón viejo de cuentas. ¿Cómo hallar a ese ladrón? No lo sé. Es más fácil buscar una aguja en un pajar. Podríamos ir al lugar donde lo vio Candy. Sí. Podríamos confiar en él si lo hallamos. Oye, papá. Tengo una idea. ¿Eh? Dame dinero. ¿Cuánto? Doscientos dólares. Las ideas son audaces, pero muy caras, Joe. Por el bien de Candy y el tuyo, espero que resulte. Cincuenta. Cien. Veinte. Cuarenta. Sesenta. Ochenta. Doscientos. Bien. Bien. Les he vendido muchos caballos a los Cartwrights, pero ninguno tan bueno como este. Nunca pagamos ese precio, Jack. Pagar doscientos dólares por él es un robo, y tú lo sabes. Ustedes pueden pagarlo. Hasta luego. Gracias, Jack. Hermano. Basta ya de juegos. ¿Para qué quieres ese caballo? Lo voy a usar de cebo, Josh. ¿Cebo? Verás. Estudié el caso muy bien, señor Cartwright. ¿De veras? Yo sabía que el señor Candy necesitaría un excelente abogado y que vendría a verme. Uno ahorra tiempo al conocer con exactitud los hechos. Tienen un buen caso en su contra circunstancial, pero de peso. ¿Logrará hacer algo por él? Lo intentaré. Yo cobro quinientos dólares por anticipado. ¿Acaso la vida de un hombre no vale quinientos dólares? Bueno, sí, sí, claro que sí, pero... Usted me pagará para inclinar la balanza de la justicia a su favor. La justicia no es barata. No se ve ni siquiera una simple ardilla. No. Insectos malditos. Liguas, mosquitos... Tengo de todo menos piojos. No me cuentes tus penas. ¿Sabes? Aunque apareciera un payuti y nos robara nuestros caballos, podrían ser el que buscas, Joe. Lo dejaremos ir y aguardaremos a que llegue el otro. Sí, pero... ¿Ese payuti vendrá antes de que maten a Candy o después? Oye, Charlie. Oye. Hey, Charlie. ¿Qué? Oye, Charlie. Vamos, levántate. Eso es, amigo. Eres Charlie. ¿Me oyes? Sí, sí. Escucha. Trabajabas para John Lackett, ¿no? Ya no trabajo para él. Murió. Ya lo sé. Escúchame. Quiero que me digas si conoces a alguna persona que tuviera motivos para asesinar a Lackett. Yo... Lackett no me pagaba mi sueldo. Pero no lo asesiné. Además, yo le temía. Es extraño. Lackett le temía a alguien. Era malvado como un escorpión. Pero estaba asustado. Le debía mucho dinero a alguien. tomando juntos. Una noche. Me dijo... que si no pagaba, lo iban a matar. ¿A quién le debía dinero? Oh... No lo sé. Ahí fue cuando me dormí. No aparece nadie. Dos días y no hemos visto a un indio. Sí. No tenemos la suerte de Costner. La idea era buena yo, pero no resultó. Saldremos para Reno al amanecer, Hoss. Está bien. No, no. No, no. No, no... No, no... ¡Gracias! Suelta el cuchillo. Suéltalo. Llevo dos noches sin dormir esperándote. No hay nada que me enfade tanto como no dormir. ¿Joe? Despierta, Joe. Creo que es él. Al menos la descripción le cuadra. Camisa azul, cinturón de cuentas. La descripción le cuadra. ¿Cómo te llamas? ¿Os hablas, Paiuti? Bueno, sé decir, somos amigos. Presiento que no va a creerlo. Oye, yo... necesito... tu ayuda. ¿Cómo se dice, necesito tu ayuda? Comso tu po. ¿Qué dijo? Así se dice, necesito tu ayuda. ¿Hablas mi lengua? Y hablo Paiuti también. Así que soy mucho más listo. Si eres tan listo, ¿por qué te dejaste agarrar? ¡Joss! Te estábamos buscando. Así que por eso dejaron los caballos sueltos, ¿no? Sí. ¿Cómo esperaban encontrarme si ustedes se escondieron? Bueno, lo logramos. Eso es lo importante, ¿no? Hace una semana trataste de robar dos caballos. Un amigo nuestro te persiguió. Se llama Candy. Ustedes pelearon. ¿Lo recuerdas? ¿Por qué? Porque mientras peleaban se oyó un tiro que mató a un hombre. El amigo nuestro está acusado de asesinato. Recuerdo muy bien. Fue como dijiste. ¿Vendrás con nosotros a Reno para testiguarlo? No. Ya se lo conté. Ustedes vayan a decirlo. No, eso no puede ser. El testigo eres tú. De acuerdo. Que vengan y hablaré con ellos. No se puede traer el juzgado aquí. Deberás ir tú. Si no vas ahorcarán a Candy. Si voy yo, me ahorcarán a mí. No, no lo harán. Te aseguro que te llevaremos a Reno y regresarás. No. Tal vez no crean en la palabra de un ladrón de caballos. Yo soy jefe. Eres un ladrón. Soy un gran ladrón. Los valientes hurtan los caballos de sus enemigos. Es como despojarles de su orgullo al quitarles los caballos. Eso da honor. Pues en mi pueblo los ahorcan. Podríamos llevarte aunque no quisieras. Aunque no acepten la palabra de un ladrón. Quizás acepten la de un jefe. Oh, Joel no es ningún jefe. Un jefe no permitiría que lo agarraran. No me agarraron a mí. Yo los agarré a ustedes. Si yo le ordenara que les arrancaran el corazón, lo harían. Si le dijera que pedazo a pedazo les cortaran la piel de sus espaldas, lo harían. ¿Saben por qué? Porque yo soy un jefe. Tú no eres jefe. Eres un cobarde. ¿Te lo demuestro? ¿Cómo? ¿Él me matará? Las indias Cheyenne matan a sus prisioneros. Probarás que eres tan valiente como una Cheyenne. Un jefe es un hombre que imparte justicia y que no deja morir a un inocente. Eso representaría a uno menos a quien debería matar yo. Que otros hombres se asesinen por uno es una cobardía. Eres cobarde y temes al hombre blanco. Algo de los hombres. Algo de los hombres. Iré con ustedes a Reno. Pero antes de acabar esto Te tragarás esas palabras Porque te las haré comer con la punta del cuchillo Una por una Adelante ¿No te vio a nadie? No, nadie ¿Es ese? Sí, es él Bien ¿Atestiguará? Sí, aunque no sé quién va a creerle ¿Cómo se llama? Están hablando de mí como si fuera un caballo, ¿no creen? Habla español ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno ¿Quién es? Mi padre ¿Cómo se llama? Ben Cadry ¿Sabe hablar, Payuti? Pues yo Yo puedo contestarle Yo también Así que si quieres saber algo, pregúnteme Lo siento Hulse Mientras le hablo a... Yokova Yokova Bien Ve a ver al señor Scott Es el abogado que contraté Dile que venga aquí A oír lo que le dirá Yokova Quisiera ir a comer antes Tengo hambre Sí, yo también tengo hambre ¿Yo? Sí, me apetece un filete ¿Yokova? ¿Qué deseas comer? Dímelo y te lo traeré Joroba de búfalo No creo que... Sirvan búfalo en el restaurante Entonces, perro asado Tonterías Comerás lo que comamos nosotros ¿Quieres un filete? Es de vaca, ¿no? En efecto Sí, es de vaca Oye, tal vez encontraríamos venado Oh, por supuesto Lo vi en el menú Hay venado Venado Bien, ¿cómo lo quieres? Cocinado al aire libre Y acompañado de cuero seco de búfalo Está bien Creo que será fácil de hacer Oz De paso acércate a la cárcel Y dale la noticia a Candy Sí Bien Creo que te conviene Esta habitación Nadie podrá entrar a ella Sin pasar antes por aquí Será difícil que te vean Te avisaré cuando traigan la comida Joe ¿Qué ocurre? ¿No sabes quién es él? No Lo buscan por todo el territorio ¿Cómo? A ese indio lo buscan Todos los alguaciles de aquí Vaya, ¿y qué hacemos ahora? Trataremos de evitar Que a nuestro único testigo Lo ahorquen Suaviza la piel ¿Dónde aprendiste nuestro idioma, chico? Con los militares Cuando era pequeño Vivía cerca del fuerte de los soldados Allí aprendiste a odiar al hombre blanco ¿Cree que porque les quito los caballos Odio a los hombres blancos? ¿Pero los asesinas? Jamás he matado a un hombre blanco Todos piensan que sí Me gusta que lo crean Si todos creen que soy un asesino No tratarán de perseguirme cuando robo caballos ¿Llega? Soy yo, papá Lo encontré en la cantina Buenas noches, señor Cartwright Buenas noches Escogió usted una hora bastante inoportuna Para la consulta Creí que no deberíamos esperar El juicio es mañana No lo había olvidado No se preocupe usted Quisiera regresar a mi juego de póker, ¿sabe? Un hombre inocente Se va a jugar la vida en un juicio Y ese juicio empieza mañana Y yo voy a ser su defensor Y sé que es una responsabilidad enorme, señor Cartwright Y también sé que la vida de ese hombre Está en mis manos Se lo aseguro Mañana en el juicio Haré cuanto pueda Bien, amigo Scott No dudo que usted hará todo lo que pueda Y para ayudarle Trajimos a alguien que testificará El único testigo que estaba con Candy Cuando se oyó el disparo ¿Entonces es verdad que es inocente? ¿Qué creía usted? No importa lo que yo crea Si es inocente o no Lo decidirá el jurado Bien Veamos al testigo No es gracioso Él estaba con Candy cuando mataron a Leggett Él es Yokova, ¿no es cierto? Sí Lamento que se molestaran en buscarlo Pero no lo vamos a poder usar Su presencia en el juzgado Perjudicaría el caso ¿Por qué? Es indio Y lo buscan ¿Significa eso que no usará el único testigo nuestro que podrá corroborar lo que dijo Candy? No Solo lograríamos desconcertar al tribunal No sabrían a quién ahorcar Si al acusado o al testigo Tal vez terminarían ahorcándolos a ambos conjuntamente ¿No lo usará? No Pues temo que habrá que buscar otro abogado Si lo encuentran Iré al juicio de todos modos No me lo perdería ni por el mejor juego de póker de Denver Ahí va el mejor abogado de aquí Ahora se buscará al segundo mejor Es el mejor y el peor Joe Scott es el único abogado de Reno Entonces lo resolveremos nosotros y Yokova Ahora dime exactamente lo que pasó Y así sabré lo que voy a decir en el juicio Yo les robé los caballos cuando dos hombres peleaban No digas nada de que robaste los caballos No conviene decirlo en el juicio Esa es la verdad Sí, lo sé Tú cuenta todo lo que pasó ¿Quién es? El alguacil Crowley Diga Buenas noches Lamento molestarlo señor Carbide Pero me dijeron que vieron a sus dos hijos Subir con un indio por la puerta trasera Dijeron que se parecía a Yokova Vaya, ¿quién le diría eso? No sé, pero ya que estoy aquí Aprovecharé para echar un vistazo ¿Hay alguien ahí? Escuche ¿Pero qué ocurre? ¿Hay alguna persona en esa habitación que usted no quiere que yo vea? Por supuesto que no Entonces no le molestará que eche un vistazo, ¿verdad? ¿Cecota, aún estás ahí? Sí, donde tú me dejaste ¿Viste a alguien salir por la ventana? No, no ha salido nadie desde que subiste tú No, 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 no Lamento haberle molestado, señor Carbide No importa algo así ¡Suscríbete! ¿Vámonos, chicos? Sí. Vamos. Yokova, quédate en tu cuarto. No deberán verte antes de que aparezcas en el juicio. Y cuando llegue el momento, los chicos vendrán a buscarte. ¿Entendido? Yokova, quédate en tu cuarto. ¿Quién es el juez? Juez Butler. Le gusta ahorcar. Vaya. Tengo buena suerte. Quédense los sombreros. Pónganse de pie. Siéntense. Bien, señor fiscal. ¿Qué hay? Hola, Ben. Buenos días, señor. ¿Qué hace aquí? Actuaré de abogado defensor del señor Candy. Hágame el favor. Usted no es abogado, Ben. Lo sé. ¿Qué le hace pensar que podrá defender a un hombre cuya vida depende de este juicio? Alguien tiene que hacerlo. Oh, no hay abogado que se haga cargo del caso, ¿eh? De acuerdo. Hay algo muy importante que debes saber. Si lo declaran culpable, el castigo será la horca. Ya lo sé. Entonces, prosigamos. Irán, eh, señor fiscal, presente sus testigos. Llamo a Joe Cartwright. Ponga la mano sobre la biblia. ¿Jura decir la verdad? Sí. Siéntese. Señor Cartwright, ¿vió usted alguna vez una pelea entre el acusado y el difunto? Sí, sí, señor. ¿Cuántas veces? Dos o tres veces. ¿Quizás cuatro? Sí, quizás. Lo suficiente para saber que se odiaban, ¿eh? Espero su contestación, señor Cartwright. Candy no lo mató. ¿Por qué motivo peleaban, dígame? Por cualquier motivo. Jamás hubo alguno muy serio, señor. ¿Cree que uno de los dos tomó la amenaza en serio? Bueno... Leggett dijo que Candy estaba furioso y quería matarlo, señor. Bien. En su opinión, ¿por qué traería el asesino al cadáver de su víctima a la ciudad? Para evitar que se sospechara de él y creyeran que fueron los indios. ¿Cree usted que fueron los indios? Bueno, él aún tenía su cabellera. No creo que lo hicieran los indios. No creo que lo hicieran los indios, señor Cartwright. No preguntaré. Eso es todo, algo así. Gracias. Ya terminé, señor juez. ¿Ben? Fox, voy a buscar a Yokova. No lo entres ni dejes que lo vean hasta que yo lo llame. Sí. Debo advertirle que es un caso difícil. ¿Se atreve a seguir con la defensa? Eso depende de usted, Eiram. ¿Qué crees si traemos fiel? Señor juez, yo le garanticé que nada le pasaría si venía aquí a declarar. Bien, me gustaría oír la declaración de Yokova. ¿Iram? No sé, señor juez. ¿Qué es lo que no sabe, Eiram? En primer lugar, es un salvaje. Yoko... El jurar en la Biblia no significaría nada. Oh, vamos. No hay que creer en la Biblia para saber decir la verdad. Pero eso no es suficiente. Déjate de tonterías, Eiram. Oigamos lo que va a decir él. Usted manda. Puede irse. Ahora Ben Cartwright llamará a un testigo. Quizá no les guste este testigo, pero está aquí para que se haga justicia. Y cualquiera que se atreva, aunque sea tocarlo solamente, tendrá que vérselas conmigo y no le tendré compasión. Ven, avise a su testigo. Señor juez, mis chicos salieron a buscarlo y puedo asegurarle que vendrán en un momento. Le doy 30 segundos. ¿Dónde está? Se largó. ¿Qué? No está aquí. Lo buscamos y no aparece. ¿Buscaron bien? Sí. ¿Esto es un retraso, Cartwright? Su señoría, pido ahora un momento de receso hasta que encontremos al testigo. Estoy aquí, señor Cartwright. No, 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 no. ¿De dónde sacaría el sombrero? ¿De dónde sacó el abrigo? Sí. Señoría, estoy dispuesto a proseguir. ¡Cállense! Por favor, díganos su nombre. Yokova. ¿Es miembro de la nación Paiuti? Soy jefe. ¿Jefe Yokova? ¿Sabe de qué se trata este juicio? Sí. ¿Haga el favor de decirnos dónde estaba y qué hacía el día que asesinaron a Leggett? Estaba escondido en el bosque. Vi que se acercaban dos hombres. Uno era el que fue asesinado, el otro hombre era ese. Dejaron sus caballos y subieron a una montaña para dar un vistazo. El hombre que fue asesinado atacó a este hombre con un cuchillo. Mientras peleaban, yo salí y les robé los caballos. ¡Silencio! Entiendo. ¿Y luego? Yo salí huyendo con los caballos cuando este se me tiró encima y caímos del caballo los dos. Mientras luchábamos, se oyó un tiro. Creí que vendrían más hombres blancos, así que huí y me escondí. Vi a este hombre volver donde el otro hombre. Estaba muerto cuando llegó el... Gracias, jefe Joková. Su turno. ¿Por qué se escondió al ver acercarse a los dos jinetes? Porque iba a robarle sus caballos y sus revólveres. ¡Silencio! ¿Pensaba matarlos? Solo si me veía obligado. Pues no puede creer en la palabra de este hombre. Acaba de confesar que es un ladrón y que podría ser un asesino. ¿No creerá usted todo lo que él dijo de sí mismo, Irán? Claro que sí. Pues si cree eso, debe creerlo todo. El señor Cánadey es inocente. Siéntese, Irán. ¿Aleget lo mató un indio? No. De haber sido uno de mis indios, habría presumido de ello. ¿Vio algo más? ¿Esto? Estaba en la tierra donde pelearon los dos hombres blancos. ¿Por qué no lo mencionó antes? Nadie me preguntó. Señor Cánadey. ¿Tiene un mondadientes de oro? Yo? Vaya. Jamás he tenido uno. Creo que solo he visto dos o tres. Un momento, espere. Joe. Joe. ¿Quién era? Quinn. Sí. Quinn. Señor Quinn. Si es verdad que lo tiene usted, ¿quiere enseñarlo? Eh... Pues... Creo que lo dejé en casa. Señor juez. Quisiera hacer otra pregunta. Hágalo. ¿Yokova? Díganos, ¿vió algo... que no ha dicho porque no se le preguntó, tal vez? Sí. ¿Qué es? Cuando este hombre se llevó el cadáver, vi a otro hombre blanco que estaba oculto y escapó. Yo lo fui siguiendo hasta Reno. Era ese hombre. Eso es mentira. Él iba en un caballo indio sin herraduras, es verdad. Miente. Eso no es cierto. No, 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 miente. Lo hizo para que sospecharan de los indios Payute. No. Usted y Legget trabajan juntos. No. Claro que sí. Por eso Legget quería traer el ganado a Reno. Usted le pagaría 12 dólares por cabeza. En vez de los 20 que nos daban en Sacramento. A eso se refería Charlie al decir que Legget le debía dinero a alguien. Y que temía que lo mataran. Fue usted, ¿verdad? No. Lo que dice no es cierto. Metan a ese hombre en la cárcel. Pues, ¿qué pasará con Yokova? Pues de no ser por Yokova, habríamos ahorcado a un inocente. Los demás permanezcan sentados. El juicio no ha terminado. Llévese a ese hombre y enciérralo, Crowley. Sí, señor. El señor Quinn, necesitará un abogado. Iré con usted. Ahora nosotros permaneceremos aquí unos 30 minutos, en lo que reviso el caso. ¿Ven? Ya puede marcharse usted, su testigo y su familia. Gracias, señoría. Yokova, vamos. Los caballos están listos. Bueno, nosotros también. ¿Yokova? ¡Alto! Que nadie se mueva. No quiero herir a nadie, solo quiero al indio. Ahora tiren sus revólveres sobre la colcha y no se muevan. Vamos. Bien, ahora doblenla. Y hagan un fardo. El juez le prometió inmunidad a Yokova. No me importa lo que diga el juez. No se mueva. Estaba debajo de la cama, el Guasile. Antes también estuve allí. Pasen todos. Tú me llamaste cobarde. Ahora te vas a tragar tus palabras. Eres muy valiente. Y eres jefe. Y también ladrón. Un gran ladrón. Sí, muy grande. Ahora vendrás conmigo. Como dije antes, he matado a muchos hombres blancos. Uno más no me importará. No me sigan. Espere, espere. ¿Cómo? Lo dijo de veras. Matará a Joe. No lo siga. Toma el caballo, es tuyo. Anda. El caballo es tuyo. ¿Qué esperas? Si me ven en mi aldea con él ahora, mi pueblo sabrá que es un obsequio. ¿Qué tiene de malo eso? Yo no acepto regalos de mis enemigos. y de tus amigos. ¿Saben? Me sentiré muy bien en el rancho. Por un momento pensé que no regresaría. ¿Qué? Papá. Joe, Andy. Hola, Yokova. Yokova. Quiero darte las gracias. Bienvenido. No es fácil ser amigo de los enemigos. Ahora, antes de robarle al hombre blanco, tendré que mirarle la cara. Para no robarle a un amigo. Gracias. Jefe. Bueno, después de conocerlo, creo que es un buen chico. Sí. Me ayudó mucho. Sí. Lamento mucho que no se llevara el caballo. Sí. Es extraño, ¿verdad? Pero a su manera es muy honrado también. Sí. El caballo se ha ido con él. Lo robó. Como le dije, es un hombre muy honrado. No, 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 no Gracias por ver el video.